Hola y bienvenidos a un nuevo video, les mando un gran abrazo a todos ustedes a la distancia que se encuentran mis amigos y a mis amigas, mis seguidores, mis suscriptores Bueno amigos y amigas también espero que el día de hoy tengan un bonito día, un hermoso día, compartan con la familia, sonrían siempre Y bueno amigos y amigas el día de hoy vamos a preparar un plato que es muy riquísimo y muy delicioso Que ustedes pueden preparar en casa que es muy fácil, no es nada difícil también Así que el plato del día de hoy que vamos a preparar es arroz a la jardinera con su pollo al horno Pues este plato nos va a salir muy riquísimo y siempre digo que con bastante paciencia y cariño en la cocina Pues el plato va a salir muy delicioso hasta chuparse los deditos Bueno, a ver, les voy a presentar los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy para cocinar nuestro arroz a la jardinera Pero antes siempre ponernos nuestro mandil, aquí está el mandil Pues así vamos a entrar en modo chef y nos vamos a sentir que somos cocineros, que somos chef Y muy riquísimos platos que vamos a cocinar el día de hoy A ver, lo primero que vamos a necesitar es para nuestro arroz a la jardinera Bueno mira, aquí tenemos el arroz ya, arroz tenemos por lo menos dos tazas y media Tenemos el zanahoria picada en cuadraditos Cebolla también en cuadraditos Una cabecita o un poco más, ustedes lo que decidan Esta que es comino molido Sal al gusto, este es el sal necesario Acá tenemos arvejitas verdes, no están tan verdes pero es arvejitas También aquí tenemos choclitos Estos choclitos pueden ser choclo de leche o si no es el choclo normal O sea, choclo de leche a qué me refiero, sino que son bebitos todavía Bueno, ese acá es el choclitos Acá tenemos también el pimentón o el morrón en larguitos Aquí tenemos la pimienta molida Y acá tenemos el ají amarillo molido Acá tenemos como una cucharadita de palillo Aceite lo necesario Ajos picados en cuadraditos Y orégano, tenemos acá también el orégano Y para nuestro pollo al horno tenemos acá el pollito Ya un poco fileteado Tenemos el ají rojo molido O ají panca puede ser Ajo molido Vinagre Sillao O salsa de soya Bueno, esos son todos los ingredientes que vamos a utilizar el día de hoy Pues todos tenemos en casa estos ingredientes Pues no es nada de otro mundo Los ingredientes, casi la mayoría tenemos en casa Los que cocinan las mamás Las mamás que cocinan para su familia Pues ellos ya conocen muy bien Y para los que no, todavía que están iniciando a cocinar recién Pues estos productos son fáciles de conseguir Así que no se hagan problema Y pueden preparar este plato delicioso Ahora sí, con el primer paso que vamos a ir Es preparar nuestro pollito al horno Que se macere un poco, un poco tiempito Ya mira el horno, ya lo hemos prendido ya Pero mi fogata todavía falta prender Así que mis ollitas ya están listas para poner ya Para cocinarlos, pero falta prender Lo primero que vamos a iniciar es en preparar nuestro pollito ya Vamos a sazonar nuestro pollo En una fuente o en un bowl En que ustedes tengan Pues yo lo voy a preparar en esta de acá En esta fuente de acá O este molde Bueno, lo primero que vamos a hacer es Nuestros pollitos ya están muy bien lavados Mira mis oloritas, esto de acá es manzanilla Está verdecito Ya, vamos a agregar acá el pollo Vamos a poner Ya nuestro pollito ya está muy bien lavadito Muy bien fileteado también Así que le vamos a poner aquí Ya, ahí está Le vamos a voltear esto Ya mira, lo primero que vamos a echar Es el ají panca Acá tenemos el ají panca O ají rojo molido Vamos a echarlo de esta manera Ahí estamos Todo lo vamos a echar No vamos a desperdiciar nada del ají Ya, ahí está el ají Vamos a echar también lo que es el ajo molido Nuestro ajito molido Ya Vamos a echar también vinagre Puede ser vinagre blanco o vinagre tinto Lo que tengan en casa ya Y acá tenemos salsa de soya o sillao Ahí estamos Vamos a echar poco, no más no mucho Ya Y también tenemos acá La pimienta molida en pizca Vamos a echar Lo necesario es al gusto Y acá también tenemos el comino Al gusto también igual Y la sal La sal vamos a echar un poco hartito Porque la sal suele bajar en el horno Así que vamos a echar un poco más Y ya está Y por último Vamos a agarrar un poco de orégano Y lo vamos a triturar o aplastar el orégano De esta manera En la mano no más Y ahí está Mira ya un poco finito Ya está Ahora sí Lo vamos a mezclar muy bien Para que agarre el sabor El pollito Y así podamos Degustar de un riquísimo sabor Un riquísimo pollito al horno Todo lo vamos a mezclar Pues aquí ya tenemos ya listo Nuestro pollito ya muy bien Sazonado Vamos a dejar por lo menos Unos 10 minutos Para que agarre más sazón Y luego el horno ya está listo Ya así que el horno Tiene que pasar un poco Está muy caliente Mucho cocinado Y así que está muy caliente Tiene que bajar un poco La temperatura Y ya lo vamos a poner ahí Ahora sí Ya está listo Nuestro pollito al horno Lo dejamos ahí Lo vamos a tapar Con una tapa Bueno amigos y amigas Mientras se va macerando Nuestro pollito Pues ha llegado el momento De que De prender nuestro fogón Mira no está prendido el fuego Hace rato les he dicho Ahora sí vamos a prender Ya nuestro fuego Y así preparar Nuestro riquísimo Arroz a la jardinera Vamos a poner leña A ver para que prenda Rapidito Y así podamos cocinar Nuestro riquísimo almuerzo Que vamos a almorzar El día de hoy Ya hemos puesto nuestra leña Pues ahora necesitamos El fósforo Y el fósforo Por favor producción Fósforo Ay mira no No es tío No me has arrojado Muy bien O es que yo no he agarrado Ya bueno Como sea Vamos a prender A ver el fósforo Por favor Prende 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 Ya no ha prendido Pues suele pasar esto Lo apaga el viento Así que Ya Prende 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 Por favor Prende Ya ahí más o menos Ya está prendido Ya se prendió Un poquito más Y ya está Bueno amigos y amigas Ya hemos prendido Ya nuestro fogón Ahí está ya Está listo Ahora sí Vamos a empezar A preparar A nuestro Arroz a la jardinera Pues vamos a preparar A nuestro estilo Hay muchas maneras Pero el día de hoy Voy a preparar A mi estilo Así que vamos a echar aceite Ya Le echamos la cebolla Lo vamos a dorar Un poquito Listo nuestra cebollita Vamos a echar También ya El ajito Ahí tenemos El ajo Lo vamos a dorar Los dos Muy bien Ya El aderezo Siempre es lo que Manda en la comida Así que si hacemos Un buen aderezo Va a salir Riquísimo Nuestro platito Que vamos a preparar El día de hoy Ya Ahí estamos Las cebollitas Ya están dorándose Vamos a echar Un poquito De salsita Una pizca De sal Y le vamos a echar También ya El ají amarillo Molido Ahí está Lo vamos a dorar Muy bien Ya Que dore Un poquito Vamos a echar Pimienta Un poco más Ya También vamos a echar Comino molido Ya estamos Y lo vamos a sofreír Muy bien Vamos a aumentar Un poco más de aceite Y está Un poco más De aceite Ya le hemos echado Muy poquito El aceite Ahora sí Ya tiene Un poco más De aceite El aceite Es al gusto Ya a algunos Les gusta Un poco más Algunos no Pues es al gusto Lo que vamos a hacer Ahora es Echar El palillo Vamos a echar El palillo Esto para que Dea un poco más De colorcito A nuestro arrocito Un poco más Amarillito Ahí está Ya está Casi listo Nuestro aderezo Mira Que rico Está notándose Nuestra vez Muy amarillito Y eso está Muy bien Vamos a echar También Un poquito De orégano No mucho Un poquito Nada más Lo vamos a sofreír También Vamos a echar La zanahoria La zanahoria Vamos a echar El choclito Desgranado Y vamos a echar Las cervejitas Y ahí vamos a echar Agüita Vamos a echar Agua Ahí está Lo vamos a mover Mover muy bien Y La sal Vamos a echarle Ya la sal Pues no sé Si escuchan Ahí está Mi hijito Cantando Está ahí Cantando Con su música El más pequeñito Bueno Los pequeños Siempre se acompañan Así que Me está acompañándome Pero ahí sentadito En un lugar Ya Ahí está la sal Y esto Vamos a Dejar que se cocine Por lo menos Cinco minutos Bueno Me gusta cocinar Un poquito más O sea que la verdura Se cocine un poquito más Y luego le echo Recién el arroz Pero hay algunos Que cocinan Ya todos Todos le echan Al mismo tiempo El arroz La zanahoria Las arvejas El choclo Pues yo no Le hago cocinar Un poquito Lo que es Lo que he hecho ahorita Y después le echo Lo que es el arroz Así para que tengamos Se cocine muy bien Así se agarra muy bien Los sabores Y bueno Vamos a esperar A que se hierva Bueno Mientras que se vaya Hirviendo ya Nuestro Para nuestro arroz A la jardinera Pues nuestro horno Ya estaba enfriándose Así que vamos a poner Ya Vamos a poner Lo que es el pollito Al horno Bueno Acá ya tengo Tengo mi palito Así que la ceniza Que hemos cocinado No es mucho Le vamos a poner A los costados No más No es necesario sacarlo Ya Bueno Algunos también En los comentarios ¿Por qué no la saca la ceniza? Dicen pues Le pegamos a un lugar Para que eso le dé También al horno Le caliente Un poco más Y así puede cocinarse más Pero hemos cocinado poco Así que no Y es por eso Que no sacamos La ceniza O sea De la leña Que hemos cocinado Ya Vamos a poner Vamos a poner Nuestro pollito Muy bien Ya está macerado Mira el color Que ha tomado Es ya muy diferente Así que Es hora De que entres Al hornito Pollito A ver Vamos a voltear Nuestro de acá Y ya Lo ponemos Y se va a ir Cocinando ahí Ya Lo vamos a tapar Con su tapa Y La chimenea Vamos a tapar La chimenea Y ya está Ahora sí Ya le hemos puesto Nuestro pollito Al horno Pues Mira No necesariamente Tiene que ser Pollo al horno Puede ser Pollo al frito O puede ser También Le ponen A la misma olla Del arroz jardinero Ahí mismo Lo pueden poner Como más o menos El arroz con pollo Como se cocina Igualito Pues Ustedes pueden cocinar Como a ustedes Les guste No necesariamente Tienen que meterlo Al horno Pero si ustedes Quieren meterlo Al horno También pueden meterlo Al horno Y ya pues Amigos y amigas Vamos a cocinar Ya nuestro fogón Para que así Pueda romper A hervor A nuestro Ya preparado Nuestro aderezo Que habíamos puesto Ya para nuestro Arroz a la jardinera Así que vamos a cocinar Con más leña Y luego Volvemos Amigos y amigas Bueno pues Ya pasaron Los 5 a 10 minutos Que habíamos dicho Que vamos a cocinar Nuestro Zanahoria Maíz Maíz digo Choclo Y su arvejitas Ahora sí Vamos a echar Ya lo que es el arroz Ya le echamos Y ya está hirviendo Ya así que Lo vamos a agregar Ya está Ya estamos Ahí está el arrocito Lo vamos a A mover un poquito Y lo vamos a echar Ya el morrón O el pimentón Ahí lo vamos a echar Y ya está Vamos a esperar Por lo menos Unos 15 a 20 minutos Pero a fuego lento Vamos a cocinar Ya No a fuego alto Si no se va a quemar Tenemos que cocinar A fuego Muy lento Y así que Solito se va a cocinar Amigos y amigas Ya está listo Nuestro preparado Lo que hemos preparado El día de hoy Arroz a la jardinera Con su pollo Al horno Así que nuestro arrocito Ya está listo Lo hemos cocinado A fuego lento Por unos 15 a 20 minutos A fuego muy pero muy lento Porque si lo vamos a poner A fuego alto Se va a quemar Entonces eso No queremos en casa No queremos que huela quemado Así que a fuego lento Ya vamos a bajar Nuestra ollita Voy a bajar a mi ollita Por acá le voy a poner Y aquí está mi ollita Voy a poner más allá Mi plantita Y ahí está Mira observen Que tal nos quedó Pues observen Mira que amarillito está Que colorado está Nuestro arroz A la jardinera Ahí está su arvejitas Zanahoritas Aquí está el morroncito Y los choclitos también Así que ya está listo Nuestro arrocito Lo que vamos a hacer ahora Es sacar nuestro pollito Que habíamos dejado A nuestro hornito Así que esto también Debe estar listo Como les había dicho antes Que le hemos puesto Que hemos cocinado un poco No más No mucho Así que lo vamos a sacar Nuestro Ya bueno Nos hemos quemado Pues mis guantes Se ha extraviado Y así que lo vamos a sacar Con palito Ya Vamos a agarrar Con nuestro mandil Así que está un poco caliente Ya Ahí está Mira nuestro pollito Al horno Ya está listo Para comer Se ha cocinado Muy bien Pueden observar Vamos a poner acá La mesita Y ahora sí Observen Y ahí está Mira Nuestro pollito Es juguito Que ha soltado Ahí tiene el juguito Ahí está Y los pollitos También ya están Muy bien cociditos Lo que vamos a hacer Es ya Emplatar nuestro emplatado Pero Antes de emplatar Nuestro platito Pues les voy a hacer La pregunta capciosa A ver La pregunta capciosa Es ¿Qué animal Anda Con las patas En la cabeza? Pues vamos a contar Cinco minutos Cinco segundos Mejor dicho Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Pues Y la respuesta Pues es el piojo El piojo Anda en la cabeza Pues hay muchos Tienen miedo al piojo Pero esta es la pregunta Capciosa del piojo Ya bueno Ahora sí Vamos a servir Nuestro platito Vamos a bajar Nuestra ollita de barro Su tapita Por acá vamos a ponerlo Y ahora sí A servir Nuestro arrocito Vamos a ponerlo así Está bien bonito Y huele muy rico Rico, rico, rico Así que ustedes Pueden preparar en casa Ya les he dicho No es nada difícil Es muy fácil De preparar Estos platos Que preparamos nosotros Así que no se compliquen mucho Y así cambian también Este El menú De su día a día Con diferentes platos Ahí está Y ahora sí A poner Vamos a taparle con su tapita A poner su pollito Aquí está el pollito Vamos a agarrar Y ya está Vamos a poner a un costado Y ahí está Nuestro plato Riquísimo Hermoso Colorido Bien Huele muy delicioso Pues observen Mira está muy riquísimo El arrocito está muy bien graneado En estas ollitas de barro Se granean muy bien Y ahí están Las arvejitas La zanahoria El choclito También mira Y está muy amarillito Como a nosotros nos gusta Llegó el momento De probar Nuestro riquísimo Sazón Vamos a hacer platito Pues Primero lo vamos a oler Porque huele muy delicioso Muy riquísimo Así que probaremos A ver A ver El pollito El pollo Está muy rico Amigos y amigas Les recomiendo Que se preparen Así en casa Es muy fácil También Y bueno No se olviden De darle me gusta Siempre dedito arriba Y dejen sus comentarios En la parte de abajo Que tal les pareció Este plato Que hemos preparado El día de hoy Que es arroz a la jardinera Con su pollito Al horno Pues es muy fácil Yo más antes Les había dicho Que no necesariamente Tiene que ser pollo al horno Si no puede ser pollo frito Pollo puesto en el mismo Arroz Cocinado en el mismo Pues su ensaladita También pueden acompañar Es decisión De cada persona Y bueno Eso es todo por hoy Espero que les haya encantado Este video Y gracias Gracias también Por el apoyo Y nos vemos En el próximo video Chau chau